Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Cuando tenía 11 años se me descubrió un problema de hormonas de crecimiento. Yo creo que al ser más chico que lo demás quizás era más ágil y eso me ha ayudado a la hora de jugar al fútbol también. Aprendí siempre a jugar al fútbol por abajo y siempre con el balón en el piso porque era lo más cómodo me sentía a mí. Ahí es cuando te das cuenta que las cosas malas pueden resultar bastante buenas. Gracias por ver el video.